Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS Y bueno, en esta ocasión les traigo un combate que de verdad espero que les guste bastante Sé que les va a gustar, traemos un personaje bastante inusual, pero que la verdad quiero que puede ser bastante divertido Que sería nada más y nada menos que el buen Sableye Traemos una variante a nivel 1, miren, este Pokémon o puede ser brutal o puede ser una cosa bestial Y puedo meterle la troleada del siglo a mi rival O puede que salga completamente mal y al final el que termine siendo troleado sea yo que Un spoiler, es lo que muy posiblemente vaya a pasar, banda Pero miren, da exactamente lo mismo, voy a tratar hasta el último instante de que esto funcione y de que vaya bastante bien Ok, equipo Stahl, equipo Stahl, nada mal, nada, 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 nada mal, eh Bien, vamos a ver que tal nos va en contra de un equipo Stahl Con básicamente tratando de utilizar un Sableye a nivel 1 Antes de comenzar con este combate, quiero hacer un saludo, entre comillas, y agradecimiento bastante grande No recuerdo, hubo una persona, hubo una persona, hubo un compa, mejor dicho, que me estuvo mandando bastante que trajer este Sableye a nivel 1 Me estuvo dando varias ideas, me estuvo dando varias cositas que igual y podrían funcionar, no lo vamos a negar La cosa es súper sencilla, no me acuerdo de tu nombre, pero no muchas personas me han comentado de un Sableye a nivel 1 Así que si estás viendo este video, lo más seguro es que sepas que es por ti, te lo agradezco bastante Y bien, te mando un saludo gigantesco hasta donde quiera que estés, carnal Pero bueno, dicho esto, y a pesar de que neta sé que vamos a tener un montonal de problemas por delante en contra de este equipo Vamos a intentarlo, ¿saben? Vamos de verdad a intentarlo Vamos a traer aquí a este Lele Y también, Lele es bestial aquí, ¿saben? Lele es Dios en este momento Y creo que también podría, no, Komala no, lo siento, pero Komala no es tan No eres tan guay, Komala, ¿sabes? No, no eres tan guay, Komala Ok, vamos a ver qué tal nos va, que de verdad, yo espero que bastante bien En definitiva, espero que el combate salga bastante padre, que les guste un montonal Que le puedan dar bastante amor a este video, dando un like, compartiéndolo, comentándolo Cualquier cosa ayuda, la neta, y yo lo aprecio de verdad un montón Pero bueno, vamos a iniciar en esta ocasión con este combate Gliscor Miren, de entre las cosas malas que me podían tocar Igual este Gliscor no es una de las más peligrosas Bueno, Gliscor en parte no me gusta Vamos con sustituto Sí, totalmente, vamos a iniciar con No, 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 miren, la estrategia aquí básicamente es doble equipo Divide dolor, que es básicamente para quitarle la vida Y tóxico, para intoxicar al rival Y que igual se vaya debilitando poco a poco El problema acá es súper sencillo Y es que básicamente No sé qué tan fácil sea Miren, vamos a iniciar aquí con un Vamos a iniciar con un doble equipo, ¿saben? Sí, doble equipo creo que es lo mejor La cosa, bien, 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 bien Protección, bueno, protección se lo tira básicamente para asegurar en este momento Que se va a envenenar y que no le voy a hacer absolutamente nada extraño Entonces esto de momento puede que le esté saliendo bastante bien Pero igual, aquí tenemos una ventaja interesante Ahora, lo que voy a hacer va a ser meterme un sustituto Así vamos a evitar completo y totalmente cualquier tipo de tóxico o cosas por el estilo Ok, terremoto, así que... Vienes, vienes fuerte, ¿sabes? Vienes cargadito Me gusta, me gusta, me gusta Ok Algo, algo podemos hacer con este Sableye Algo se puede hacer, créanme Y se puede hacer bastante bien Algo con este hermosísimo, hermosísimo Sableye Miren, básicamente el dividido dolor aquí le quita un huevazo de vida Yo me recupero igual un montonal Igual pueden ver que podemos evitar el ataque Cosa que de verdad nos viene bastante bien, la verdad Y eso está súper guapo, ¿saben? Bien, bien, bien El problema es que, de hecho, curiosamente Aquí les paso un dato bastante importante, interesante Que puede ser de todas sus... Ok, bien, está bueno, ¿saben? Está bueno, este compañero sabe trolear Sabe trolear bastante bien La cosa es que, de verdad, yo necesitaba Y bastante, créanme Que... Que mi rival No fue sinmune al veneno, ¿saben? De hecho, está envenenado y le beneficia Y es lo que no me gusta, pero para nada Así que, de verdad, literalmente no me gusta para nada Porque, al final, esto termina siendo súper perjudicial para nosotros Porque lo que debería ser un punto bueno Y que él esté envenenado Y que esté perdiendo tanta vida Conforme estén pasando los turnos A mí no me está viniendo absolutamente nada bien Nada Bien, lo hizo bastante bien Le quitó bastante vida Si no fueses Si tú no fueses Gliscor Y no tuvieses esa maldita habilidad Créeme que la historia habría sido muy diferente O sea, de verdad De verdad Créeme que la historia habría sido Muy Muy diferente, ¿saben? Pero bueno, está bien, está bien No hay problema Se le pasa No... No importa bastante Traté de dar bastante asquito en esta ocasión Y al final mi rival también terminó tratando de hacerlo Pero bueno Ahora, yo creo que se va a querer proteger en este momento Y esperando Esperando que se quiera proteger Vamos a tirarnos de un paz mental Ahí te vi, ¿sabes? Ahí te vi Ahí te vi Era súper obvio Lo siento, pero Era bastante obvio que te ibas a querer proteger Era bastante obvio, ¿sabes, carnal? Carnala No sé realmente que seas Pero sea lo que seas Era bastante obvio, ¿sabes? Vamos con el bellísimo Psicocarga Es esta Está el campo Estamos a más 1,5 Créanme que no creo que lo pueda aguantar Sableye hizo lo que pudo Trató, intentó Pero desafortunadamente Es Glyscory ¿Saben que esto? Siempre 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 24-7 Baby Me va a pasar Y es que el rival Va a traer una cosa Súper clara Súper clave Súper sencilla Para countearme Siempre 24-7 Esto pasa Lo saben ustedes también Ok Trae vallita Trae vallita Vamos a ver cuál Bueno, no está nada malo una valla Igok Tóxico Bueno Bueno, es un buen tóxico Es un buen tóxico Es un equipo Stal Es que este equipo es Stal ¿Recuerdan el último equipo que traje aquí al canal? Este equipo tal vez sea más Stal No, no creo que tanto Porque ese equipo que trajimos la última vez Dios Que si era asquerosamente Stal Claro que lo era Claro que lo era Ok Vamos a ver qué vas a cambiar Ah, chance La gordita La gordita La gordita La gordita De nuestras pesadillas No te quites campo No te quites campo psíquico Le pegamos con psicocarga A la defensa física No a la especial Esta cosa es súper cargado De HP y de defensa especial No tanta defensa física Es un muy buen daño Es un muy buen daño El problema Si no se quita el campo Creo que tenemos un chance De bajarnoslo ¿Saben? Ok, miren Vamos a tener que cambiar Obligatoriamente Y vamos a cambiar A este Tornadus Que afortunadamente Afortunadísimamente Trae desarme Afortunadamente Eh, sí Si le conectamos El desarme Créanme que vamos a conseguir Una kill Sí o sí Pero Cantadita Cantadita Padre Cantadita Vamos a iniciar Con el tema De desarme Sí Desarme totalmente Ahí está Bien Bien, bien, bien Bien, bien Esto era lo que necesitaba ¿Saben? Este desarme Era 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 justo Lo que necesitaba Total 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 Totalmente Y de vuelta Ok, 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 ok Sí, es que el daño ya El daño ya se siente ¿Saben? El daño aquí ya es Mucho más importante De hecho Creo que si me puedo Tirar al menos De un solo busteo En esta ocasión Esto puede ser Eh, GG Easy Easy Si voy Totalmente Totalmente Total 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 Totalmente Está bien Tu amortigua Tu amortigua Carnal No hay pedo No hay problema No hay problema Tu amortigua Todo lo que quieras En este momento Mi queridísima Y estimada gordita Si me tiro Creo que de un solo busteo Te puedo dar kill Pero Pero Dato importante Él sabe esto O ella Neta no sé Qué carajo seas Pero No sé No sé Ok Es que el stall Siempre es Como que El stall Bueno Yo también lo uso Bastante No creo que tenga Mucho por que Vamos con el Cristal Z Cristal Z Y si decides Cambiar O si te decides Quedar en pista Que me da Exactamente Lo mismo Es mucho daño O es kill En su defecto Quiero pensar De verdad Quiero pensar Que en contra De este Va a ser kill Quiero pensar No estoy del todo Seguro Pero Quiero Quiero imaginar Que en contra De este Skarmory Vamos a conseguir La kill Está bien Perfecto Ahora Dame A esa gordita Dame Ven No la escondas No la escondas Sé que ahí la tienes Tráela para acá Vamos Tráela para acá Solamente Queda chance Si Se va a recuperar La vida Obviamente Ok Se va a recuperar La vida Si Eso es Obvio 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 A más no poder Pero Cualquier daño Gracias Gracias Sabes Gracias Esperaba Sinceramente Sincera Y de corazón Esperaba O no De corazón No sabes Que carajo Esperaba Que no hicieras nada La verdad Es que esperaba Que algo así Pasase Que algo así Ocurriese Afortunadamente Afortunadamente Es kill Tiene que ser kill Totalmente Ya no tienes El levio light No tienes Tanta defensa física Esto te pega Super eficaz El buen Landorus verde Tiene bastante Ataque Da igual Que tengas Stal Da igual Que tengas Stal Todo este barrio Me respalda Compa Bueno Compañera No Si Sigo sin saber Que si A ver No No quiero Efectivamente Quiero continuar Seguir combatiendo Efectivamente Estoy escribiendo Un mensaje Lo siento Bastante No alcanzo a verlo Es que el micrófono Me tapa la vista Me tapa Me tapa Me tapa La vista Vamos en contra De ella Ah mira Que No se la pensó Bastante Preguntan JP ¿A quién A quién Está escribiendo A mi Waifu Perro Uf Que waifu Tu sabes Quien eres A ver Bueno Ahorita te escribo Waifu Ahorita te escribo Rápido Tranquila A ver Ella Trae un equipo Interesante No tengo La más remota idea Porque trae un Pokémon a nivel 47 No se si no le alcanzo El tiempo O algo por el estilo Que igual Es muy probable Saben Pero no La neta No estoy muy seguro Miren De vuelta Tapu Lele Es una de las mejores Opciones que tengo La verdad Me viene bastante bien Así que creo que Puede romper De una manera Espectacular Y la verdad La verdad Es que este Tornadus Es Dios Tornadus Es Dios También en este combate También en este combate Pinche micrófono No me dejas ver Ahora Ok bien Ok Esto Me lo esperaba Si La verdad Si me lo esperaba Nevada Esto no Esto no es bueno Willy Esto Willy Esto no es bueno Esto no es nada bueno Miren A ver A ver A ver A ver Si yo fuera JP ¿Qué haría? Cambiar a Tapulele Creo que Creo que No Es que Tapulele No es más rápido Ok Solamente En estas ocasiones Queda una cosa Que hacer Dame mi doble equipo Dame Dame Mi doble equipo Perro Porque no Tengo Absolutamente Más solución Ok Bueno No está Nada mal No está nada mal El problema es que El Velo Aurora Igual Jode bastante Un poquito Jode bastante La vida Así que vamos Completamente sinceros A ver Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser tirarnos De un Muy Buen Sustituto Como Dios Manda Ahí está Un sustituto rico Y vamos a rogar Porque el rival Falle el ataque Con el que venga ¿Podrías fallar El ataque Con el que vienes? Me preguntaría Podría ser Te lo agradecería Bastante Digo No tiene tanta Precision Ese movimiento Así que Por favor Podrías fallarlo Digo Me acabo de aumentar La evasión En dos niveles Dos niveles Ok Eh Si miren Me puedo recuperar La vida Esto no es un problema Tan grande El problema Es ese Maldito Granizo No me gusta No me gusta Puedo recuperarme Toda la vida El problema Es que me va a dejar Con un Bueno Si lo falla No Estoy confiando Plena y completa Y totalmente En ti Perro Estoy Estoy Confiando Completa Y totalmente En ti Carnal De verdad Te necesitamos Ahora Más Que nunca Por favor Falla El ataque Adiós Porque Es que miren Esta en la estrategia Saber que lo voy a poder Aguantar con un punto El problema Es el Granizo Siempre Si no es una cosa Termina siendo otra Pero de verdad Siempre De alguna manera Tiene Tiene que joderse La estrategia Siempre En la primera Gliscor Es como de Neta Hay 800 Pokémon Traes a uno Que Te traes a uno En contra del cual El veneno No hace nada ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte Pulso Frío Ni siquiera Ni siquiera Tiene daño ¿Sabes? Pulso Frío Está Tomeco Ok Bueno Dejando de lado Esto Después Trae un Naitans Mi otro rival Trae un rival Ella Literalmente Ella Ok Vamos a ver Que va a cambiar Absol Absol Absolutamente Van cambiando Eso De hecho De hecho Aquí Aquí tal vez Fallé Bastante Porque ¿Por qué No tiene De otra Aquí? Crystal Z Crystal Z Totalmente Totalmente Crystal Z Igual Mi Gapsol Es de papel Pero Creo Creo que Es lo Adecuado Afortunadamente Tipo Siniestro Es neutro No me pega Ni eficaz Ni no muy eficaz Wow Pulso Frío Ese yo lo traje El otra vez Yo traje El otra vez El Absol Especial Y llegamos A la conclusión De que era Un poquito Caca De vaca Entonces Guay No sé Lo entiendo No sé ¿Será acaso Mi contraparte Era Inglesa Si no me equivoco Inglesa Pero Versión de cosa No sé No sé Si yo No sé Pero bueno En fin Como sea Vamos a ver Que tal les da De hecho Tengo una pequeña Cosa Que me termina Todavía Perjudicando Un poquito La existencia Y es que Al final La variante Que yo traje De este Sable Ni siquiera Es la variante Completa Porque yo había Buscado Había analizado Todas las Estrategias Posibles Había visto Todo lo que Se tenía que ver Y había una Estrategia Que de verdad Me encantaba Bastante Que era Con Endure No recuerdo Cómo se llama Sinceramente El movimiento La verdad No recuerdo Cómo se llama El movimiento En español Pero es el movimiento Que te hace aguantar Siempre con un punto De vida La estrategia Primero Siempre la suelo Probar en Pokémon Showdown La probé Le metí Todo lo que Tenía que meterle Y salió bien O sea La estrategia Era decente O sea Era válida Podía funcionar El gran problema Fue Cuando esta estrategia La quise Traspasar A la 3DS No se puede Conseguir Por más Que traté Por más Que busqué Por más Que intenté No se puede Es imposible Conseguir A un Sableye Con ese movimiento Endure Básicamente Porque el movimiento Lo consigues En cuarta generación Y la habilidad Oculta No está En cuarta generación Así que Si traía ese movimiento No podía traer Bromista Y créanme Que Bromista Es indispensable Para este Pokémon Que estoy seguro Que habría funcionado Bastante bien En contra del Gliscor Nos la marcamos Bastante bien Le troleamos Lo que le teníamos Que trolear Y de hecho Si fuera cualquier Otro Pokémon En cualquier otra Circunstancia Habría sido Kill De verdad Porque es que El Tóxico Ahí estaría Haciendo lo suyo Básicamente La estrategia Era irlo debilitando Poco a poco Con el Tóxico Mientras tanto Yo me recuperaba La vida Y troleaba Todo lo que podía Con el tema Del doble equipo Que yo sé Es asqueroso Pero Es para lo que Alcanzó esta variante Compas Pero no Desafortunadamente Siempre 24-7 Algo tiene que Joderme las estrategias No saben Pero bueno Bienvenidos Esto es JP O José Pokémon 42 Pero bueno Yo de momento Creo que sería todo Por este video Que espero que igualmente Les haya gustado Que les haya divertido Que siempre saben Que es el principal Motivo de estos combates JP ¿Por qué traes Esos Pokémon Tan asquerosos Solamente quieres Hacer variantes Tontas ¿Dónde están los Los combates Por puntos De una forma Un poquito más seria Les prometo Que van a regresar Pero Esto es para Hacerlos divertir Para pasar un rato Bastante divertido Tranquilos Les prometo Que van a llegar Pero mientras tanto Save a Like A nivel 1 Trolleando O faileando Como un dios Nos vemos pronto Con más y más Y adiós amigos ¡Gracias!